Hola, ¿qué tal amigos? Soldados del ejército dominicano y del Cuerpo Especializado de Inseguridad Fronteriza Terrestre SESFRON, con armas automáticas protegían el sistema de bombeo de agua instalado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI en la obra de toma del canal La Vigía en el río Masacre. Y en la obra que funciona en esta zona fronteriza se observaban también dos trincheras que permitirían a los soldados dominicanos protegerse en caso de que haitianos intenten atacar el sistema de bombeo utilizado por el gobierno para llevar agua a productores agrícolas de Dajabón y Montecristi, mientras que medios de comunicación haitianos han reportado que la acción del gobierno dominicano impide que llegue agua suficiente al canal construido por los haitianos, medida que ha enojado a los extranjeros. Cabe mencionar que en días pasados las autoridades militares dominicanas habían construido con sacos de arena dos trincheras, una sobre el puente de la base del SESFRON en Dajabón y la otra en la obra de toma del canal de La Vigía, pero debido a la tensión recientemente se pudo observar una tercera trinchera en la obra de toma para un total de dos en esa área. Hasta este momento las autoridades civiles y militares no han dado a conocer los motivos sobre la medida implementada para brindar seguridad a los equipos instalados por el INDRI que succionan el agua del río masacre para conducirla por el canal y luego depositarla al afluente, esto después de la construcción del canal de los haitianos para garantizar el agua a los productores dominicanos. Gracias efectivamente debido al bajo caudal que lleva el río, brigadas del INDRI dominicana se instalaron sacos de arena para crear dos diques a fin de retener el agua y de ahí bombardearla desde la zona de La Duana Vieja hacia el canal de La Vigía. Mediante este sistema se envían 16.500 galones de agua por minutos. Bueno, lo primero yo creo que es importante resaltar que este sistema es un sistema provisional, este es un sistema provisional, aquí se van a instalar unas electrobombas que van a funcionar con suministro de energía eléctrica, el sistema nacional interconectado, pero de forma provisional estamos operando con estas motobombas que funcionan a diésel y que están consumiendo alrededor de 300 galones por día. El funcionario indicó que también rehabilitaron los 3.5 kilómetros desde la vieja aduana hasta la interconexión en donde nuevamente la parte de ese caudal se integra al río Masacre para garantizar el líquido a los diques veteranos 0 y 1 y el dique Don Pedro. Durante 24 horas supliendo la demanda de agua de nuestros productores, toda nuestra producción agrícola durante todo este periodo ha estado recibiendo el suministro de agua, cumpliendo así lo prometido por el presidente de que en ningún escenario la producción agrícola nacional iba a estar comprometida por el funcionamiento de ese canal. En el día de mañana estaremos dándole mantenimiento pero por fases no vamos a apagarla al mismo tiempo todas sino que por fases vamos a ir dándole mantenimiento para que el caudal del canal pues se mantenga. Con el bombeo al menos 200 productores agrícolas de Dajabón y Montecristi reciben el agua de riego. Las autoridades indicaron que las bombas estarán funcionando de manera provisional hasta tanto coloquen bombas electrónicas. Esta es la información que tengo desde la vigía en Dajabón retorno con ustedes a los estudios. Ahora vamos a escuchar al abogado y comunicador Ricardo Nieves pero antes respóndenos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el conflicto por el agua del río llevará a un enfrentamiento inminente entre ambos países? Déjanos tu opinión en los comentarios. Les estaremos leyendo. La otra información es la del canal sobre el río masacre, no el río Dajabón. Lo concluyeron contra viento y marea sin escuchar a nadie porque no iban a escuchar a nadie. Hay que dejarse de tontería. No iban a escuchar a nadie porque es una decisión de las bandas. Eso no es una decisión de que voy a hablar diplomáticamente, voy a sostener un encuentro con el Estado, con el gobierno, con el primer ministro. Imposible. Cuando estamos hablando de bandas criminales al margen de la ley y que tienen el control de facto del suelo y del territorio y del pueblo haitiano. Y lo hicieron. Ahora que lo hicieron y se sabe que lo iban a hacer porque ahí ustedes vieron hasta incluso gente, figuras prominentes de la política haitiana metido en esto, como Kloyose que fuera primer ministro. Entonces el gobierno dominicano también tuvo su cizagueo, le dio un giro en principio para mí populista y después las respuestas radicales desde el inicio había pocas opciones. No es que ellos iban a entender, no es que ellos iban a sentarse, no es que ellos iban a paralizar el canal. No es verdad, eso no iba a pasar. Ahora el presidente y el gobierno dominicano tuvieron una serie de cizagueos que ellos se dieron cuenta que podían seguir porque no iba a haber forma de que el gobierno pudiera presionarlo y por eso siguieron. ¿Qué cabe ahora? Y es la respuesta. La gente ha dicho dos bombitas, no. Siempre ese canal ha usado bombas porque el agua está bajo, ayer lo dije. El río va más abajo y el canal está más alto. Se necesita agua por bombeo, como ocurre en muchos canales de riego. Ahora el gobierno la prendió y sacó el agua y tiene que garantizarle con el sistema de bombeo a través del canal de la vigía, agua para los agricultores, para los ganaderos, para los productores que están tierras abajo. ¿Qué más puede hacer el gobierno? El gobierno tiene que dar en la mesa un puntillazo y decirle estoy aquí. ¿Por qué? Porque este grupo de charlatanes y mequetrefe lo han hecho más por provocar al pueblo y al Estado dominicano que por una situación real lo han hecho por una provocación. Si hubiesen querido hacerlo de manera repetuosa, dialogada, diplomática, lo hacen basado en esos alineamientos. Se sientan, hacen una propuesta escrita. No, ya empezaron. Al margen de la ley, al margen de los acuerdos, al margen del tratado del 29 y del 35 del siglo pasado, que es el que contiene más o menos lineamientos sobre las aguas compartidas. O no, más o menos lo contiene. Ellos no se llevaron de nada de eso. O sea, que ellos estaban dispuestos a hacer su canal y a desviar el río. El gobierno dominicano tiene que no solo usar el sistema de bombaje. Tiene que implementar una manera en que los agricultores dominicanos y el río en suelo dominicano no se afecten. Una manera que puede llegar hasta los radicales. Porque si usted se deja cada vez que ellos le de comensión en las asilas, hacer lo que le dé su gana, un país que no tiene dirección, que no tiene control político de nada, usted está expuesto a estar permanentemente en una confrontación con bandas. Ahora va a asumir el consejo presidencial que se ha elegido y que ya ha conversado con el ministro volado porque lo tumbaron. No pudo llegar ni siquiera a su país. No pudo llegar a la presidencia después que salió de suelo haitiano. Ariel Henry. Y tuvo por lo menos mejor suerte que el pobre Moí Juvenel, a quien le quitaron la vida. Sectores de la misma oligarquía de ese país. Entonces, el gobierno tiene que darse a respetar. Tiene que darse a respetar. Yo no estoy diciendo que sea una salida bélica ni nada de eso, porque ¿con quién usted va a llevar esa salida? Además, quedan muchos canales por agotar todavía. Pero el gobierno tiene que darse a respetar. Tiene que dar en la mesa y darse a respetar. Porque nadie sabe hasta cuándo va a durar ese caos en ese país y esas bandas dirigiendo esa nación. ¿Quién sabe? Ese país incluso está expuesto a una guerra civil. Ahí puede darse una conflagración civil entre los diferentes sectores. Uno ni sabe qué puede ocurrir ahí. Entonces, el gobierno tiene que darse a respetar. Darse la palabra. Los subrayos. Darse a respetar de esto. Y, en otro orden, cada vez que pasan estas cosas, la gente siempre trata de sacarle filo político. El gobierno trata de sacarle filo político electoral en unas elecciones que están al doblar de la esquina. Y la oposición también hace críticas sacando filo político. Yo pienso en el país. Me importa el gobierno. Me importa la oposición. Yo pienso en el país. En mi país. Que va a seguir mañana después de Abinader, después de Leonel, después de Miguel, de Abel. El país va a seguir. Y continuará. Entonces, señores, este país tiene que plantarse. Es un problema mayor. Es un problema serio. Eso no es una tontería. Tener ese problema al lado ahí sin solución. 204 años sin solución. Sin un Estado. Sin instituciones. Ni mínimas. Viviendo de forma caótica y en la peor condición de miseria. La mayoría. La mayoría. Es saliendo a correr el mundo. Sobre todo la República Dominicana. Saliendo. Nosotros tenemos que pensar bien en esto. Porque es muy serio. A mí nadie me puede acusar de ser anti aquello. Ni anti lo otro. Ni pro aquello. Yo hablo con la razón. Que me permite, ¿no? Un mínimo de conocimiento. De un estatus sumamente delicado para el país. Y cada vez peor. Porque cada vez la situación de ellos es peor. ¿Ustedes creen que este consejo presidencial tendrá salida? Yo no lo sé. Quiera Dios que la tenga. Quiera Dios que pueda encontrar el camino. Pero yo no tengo la fe de que eso sea así. Porque ahí todo ha sido caos. Desorden. Derrumbe. Golpes. Miren quiénes son los líderes de ese país. El líder de una banda criminal. Llamado de que. Cheresier. Qué sé yo. ¿Cómo le llaman? Barbecue. Y el otro líder del país. Gui Filío. Condenado por narcotráfico. Golpista. Y delincuente también. ¿No es cierto? Porque esos son los líderes. Que sacan la cabeza. Entonces, ¿cómo te puede hablar? De Estado. En una situación como esta. Estar ojo visor. Y muy preparados. Bueno, más noticias de este día. Abinader dijo que. Perdón. Leónel Fernández. Criticó a Abinader y dijo que no actuó como un estadista. Y que manejó mal la situación del canal. Yo creo que hubo cosas que no fueron correctas. Eso es verdad. Pero yo no sé qué diferente hubiese hecho otro. Dialogar con la banda. Sentarse a hablar con estos bandoleros. No sé. Pero ahí está la crítica. ¿Fuera? No sé. Sí.